Hola a todos, soy DonPJC y esto es Assassin's Creed Syndicate y estamos en la secuencia 7, el guardaespaldas y bueno, como veis ahí vamos a ver que es lo que planeamos, planeamos advertir al primer ministro de o del uniformado Hola a todos, soy DonPJC y esto es Assassin's Creed Syndicate y me parece que las texturas como que no han cargado bien, ¿no señores? Fijaos, fijaos, fijaos un poquito, fijaos un poquito porque madre mía, da un poco de miedete la verdad en estas texturas pero bueno, en fin, estamos aquí en la secuencia número 7, el guardaespaldas, así que venga, vamos a ello Ahora va y se cae ¿Cómo entrar? Como no vaya de incógnito en plan como una rueda o algo, complicado, pero bueno ¡Infíltrate! Pues venga, vamos a infiltrarnos, vamos a ver que nos depara esto, vamos a ver que nos depara Vamos por aquí, vamos por allá y vamos a ver Infíltrate, primero vamos a ver la gente que hay por aquí, estos están de espalda, todo el mundo está de espalda Y... Cuidadito, ¿eh? Cuidadito ¿Cómo me infiltro? ¿Cómo me infiltro? Me cago en todo, tío, justamente se tenían que dar la vuelta, tronco ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pues nada, tío, me cago en panini, a cagar Toma, chaval, si es que, es que, es que ellos quieren, ellos quieren, pero al final me están haciendo hasta daño y todo Me cago en panini, en patini y en patina Joder, en serio Joder, es que flipo, tío No me dejan tranquilo, no me dejan tranquilo A ver tú, pilla por ahí, sí señor Epa, tú a dónde ibas, chaval Madre mía, ¿cómo empezamos? Empezamos agresivo ya, sí señor Y matando a varios Tranquilo, chaval, que te iba a atacar Epa, ¿dónde ibas tú? Campeón Toma Y... ¡Pum! Sí señor ¡Ay! 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 Pero bueno, estoy pillando bastante En fin, no pasa nada Toma, chaval Está en la misma animación, ¿no? ¡Eh! ¿Y el círculo qué? Compañero Se me ha olvidado Vale, no pasa nada Aquí sí que no se me olvida Y... Vamos a ver A ver si puedo hacer una cosa diferente A ver, hijo mío Bueno, pues algo diferente Sí que ha sido Sí señor Está guapo Está guapo esa animación Vale, pues En serio que quería infiltrarme bien Pero no ha podido ser Vamos a ver si consigo ahora infiltrarme bien Sin llamar la atención de estos tres Vale, mantener Perfecto ¿Pero qué es esto? ¿Quién demonios es usted? Soy su nuevo escolta, primer ministro Jacob Frey No me han informado de ningún escolta ¿Quién es su comandante? Deja hablar al chico, Dizzy Disculpenme Pero me han informado de un posible atentado contra su vida Y la policía decidió actuar rápido ¿A qué se refiere exactamente? A eso Si me disculpan un momento Voy a conducir, ¿no? ¿O no? No, no voy a conducir O sea, directamente ya al ataque Vale, pues tenemos que cargarnos a esa peña de ahí Y me voy a subir a otro lado ¿Por qué? Ah, porque así soy yo De todas formas no me van a ver Así que creo que me los podría cargar y todo A ver Ahí está, sí señor ¿Qué tal compañeros? Vale, o compañeras Compañeros, compañeras Me da igual A ver, vais a pillar compañeros Vámonos Ahí está, madre mía Pobrecita, ¿no? ¿Y tú qué? Tú te vas a ir de aquí Venga, fuera de una pata Por favor Venga Fuera de aquí Ahí está, sí señor ¿Eh? Cómo me lo imaginaba Cómo me lo imaginaba Por cierto, hay más peña Y por tanto Tenemos que seguir protegiendo Podría haber Haberlos matado a un salto, ¿no? Al menos a dos Pero No he caído No he caído He caído tarde Así que nada Uno menos Lo eliminamos Y ahora las jóvenes Las jóvenes ¿Qué tal? Mujeres ¿Eh? ¿Qué tal? A ver Fíjate, fíjate Sí señor Sí señor Y falta el otro La otra, la otra Perdón Es que eres tan fea que pareces un tío Vale, en fin Más gente por aquí Pues venga Vamos a pillar la pistolita Y... A la carguita A la carguita Madre mía Empezamos ya fuertillo ¿Eh? Eh, me cago en todo Me has quitado el combo A ver, tú que... Eh, eh Ya está, ¿eh? Ya está Una y no más Una y no más Chaval Vale ¿Y tú qué? A ver Combito Muy bien Continuamos Y... Nos lo cargamos Pa, chaval Me mola lo de las animaciones ¿Eh? Están guapas Pero bueno ¿Qué es todo este? No tan rápido ¿Ueh? ¿Y estos dos? ¿De dónde han salido? Por cierto El calvo está en todas partes Tío Deberían cambiar A los enemigos Un poco No sé Sí, sí Eh... Lo típico, ¿no? Lo típico No tenemos ningún carruaje detrás, ¿no? Cago en panini Necesito un carruaje Ya, 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 ya Vale Voy a pillar este Que está nuevo Sí, claro Ahora ponme como que Que el carruaje se encuentra afuera ¿No te digo, chaval? Ahí con... Hombre, me dejas sin carruaje Sin nada Pues, ¿qué quiero que te diga? A ver, tú Aparta Intercepta al carruaje Carruaje que lo tengo Por otro lado ¡Lo, lo, 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 lo! ¿Y este nota? ¿Pero qué haces tú, chaval? Qué guapo, ¿no? ¡Ostras, chaval! ¡Qué guapada, tío! Esta es mi primera vez Así, ¿eh? Venga, venga, venga A ver, tú Fuera de aquí, muchacho Bueno, pues No hemos cambiado las posiciones, colega Madre mía Los fails Son la clave Los fails son la clave Vale, venga Continuamos A ver, a ver, a ver 17, 16 Me cago en panini Colega 13 12 ¿Y dónde están? Porque no tengo ni idea Intercepta el carruaje Pero es que no sé dónde está el carruaje Estará ahí, ¿no? Me cago en panini Vale He llegado, he llegado, he llegado Con mucha suerte Sí, con mucha suerte he llegado ¡No! No te vayas De nuevo Me cago en todo A ver, tú, señor Fuera de aquí Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, vamos, vamos Me cago en 10 Madre mía, chaval Cómo La estoy liando, ¿eh? Vamos a interceptarlo Y ahora vamos a hacerlo bien Apartaos Aquí está, aquí está Vale Ahora me monto encima Y... ¡No! Me cago en panini, tío Si es que se me va Se me va todo el rato A ver, corre, 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 corre En serio, es complicado, ¿eh? Es complicadete Vale, lo que voy a hacer esta vez Es esto Ahí está Cojones Muy bien Fuera de aquí, muchacho Madre mía Cómo me ha costado, ¿eh? Cómo me ha costado ¿Estáis bien o no? Madre mía A la mujer la tengo conquistadísima, ¿eh? Vale ¿Para dónde vamos? ¡No! Bueno, bueno, bueno Relájate ¿Pagará por esto? Gracias ¿Qué pretende hacer ahora con Gladstone, jovencito? Le aseguro que Gladstone es inocente, señora Pero ha intentado asesinar a mi marido Vamos a investigarlo Quizá usted pueda ayudarme con otro asunto Un caballero con contactos en el parlamento Un hombre mayor con uniforme de caballería y bigote ¿Lo conoce? ¿Para usted un hombre rudo, pero dispuesto, señor Fry? Ah, claro En realidad lo soy ¿Y conoce los distritos más pobres de nuestra ciudad? Apenas Estupendo La verdad es que llevo tiempo con ganas de visitar Devil Seiker Si me acompaña, lo ayudaré con su investigación encantada Me parece que es una idea arriesgada Decidido entonces Venga Down in Street mañana por la noche a las 8 en punto Buen día, señor Fry Pero... Buen día, señor Fry Madre mía ¿A dónde irá ella ahora, eh? En fin, el guardaespalda intercepta el carruaje en menos de un minuto Pues no lo hemos completado Pero bueno, es lo que hay Se ha hecho todo lo posible En fin Un capítulo... Bueno, un capítulo Un recuerdo bastante graciosete Y madre mía La chica está por nosotros Que no vea Y eso que tiene un marido Pero bueno, en fin Nosotros somos un guapera Que a mí no me lo parece Pero, eh Según el gusto de ella, sí Así que continuamos A ver Aquí está la muchacha ¿O qué? A ver, baja compañero Baja Ahí está Y a ver qué se cuenta Madre mía Cómo me está esperando ¿Y qué tiene ahí un perro? Madre mía En fin De paseo con la señora Dice Raeli Muy bien Pues nada Vamos a ver Vamos a ver qué tal ¿Qué ha pasado? La entrada al jardín Está repleta de reporteros Y no puedo permitir Que me vean acompañada De alguien tan... Yo los ahuyentaré Sígame cuando esté despejado Sí, sí Sea discreto ¿De acuerdo? La prensa es muy sustentable Ante... El más mínimo signo De violencia No se les moverá Ni un pelo de la cabeza Porque no tienen La mayoría son calvos Calla Desmond ¡Uh! Ha molado eso, eh Calla Desmond, chaval Entre Desmond El nombre de Lucy Que también ha salido Yo lo dejo ahí, ¿eh? Yo lo dejo ahí Pero son referencias Que huele un poco A lo anterior, ¿eh? Y que... O sea Referencias que lo hacen Queriendo, lógicamente Porque, joder Que se llame... ¡Oh! ¿Y tú qué tienes para mí? Jovencito ¡Oh, gracias! Pues no me sirve de nada En fin Dispa... Ya estoy leyendo mal Distrae a los reporteros Con la niña De los periódicos ¿Cómo que con la niña De los periódicos? ¿Qué me estás contando? Tengo que hablar con vosotros ¿Cómo que con la niña? ¿Qué niña? Distrae a los... Pero, ¿qué niña Y qué niña, tío? ¿Qué niña Y qué niña? Vale, vamos a ver Aquí hay una niña ¿Esta es la de los periódicos? ¿Hola? ¿Tienes periódicos? Sí A ver ¿Qué te cuenta? Verá lo que va a decir Me están violando Hmm ¿Será mejor perderlos de vista Antes de que me destrocen? Voy a estar andando Así como si fuese él No, no, no Venga, vamos a perderlo ¿Huyer de los periodistas? Pues nada Eh... Periodistas están aquí ¿Me veis? ¿Ahora me veis? Ahora no me veis Tararararandan Hasta luego, Lucas Vale, pues... Nada, ya hemos huido Llega al carruaje De la señora tal Que es aquí, ¿no? ¡Uh! Genial Mira No sé quién le ha puesto aquí Este carro Pero muchas gracias En serio, que se corten así las conversaciones Mejoró va un poco Pero bueno, lo habéis podido leer Lo que pasa es que no sé si seguiría o no Pero bueno Escapa de la zona, vale Sí, sí, tranquilo Soy muy discreto Mira lo discreto que soy Cojones, cojones, espérate, espérate Que viene, que viene, que viene Vale, uff, hemos llegado a salir Hemos llegado a salir de la zona Mientras más Aquí estamos entrando a zona ya Chunga Al menos a la derecha Esto tienen que ser Los distritos estos Pobres Evita que te detecten los rufianes Pues complicado hacer Fue muy detectable Te voy a dar Mi otro brazo El tercer brazo que tengo ¿Puedo lanzar cuchillo? No, no Qué lástima Vale Esto no me mola mucho O sea Esto lo veo complicado No sé por qué Consejos A ver, a ver Me cago en todo ¿Qué dice aquí? Desmon ladra al acercarse demasiado Y llama la atención ¿Cómo que al acercarse demasiado? Al acercarse demasiado de la gente No me mola esto nada Por favor Desmon Pórtate bien O si no Te voy a tener que matar Y no va a ser Tu primera muerte Pobrecito Eso no tiene gracia Desmon Era la leche Cago en todo ¿Quién ha puesto estos barriles aquí? Maldito diseñador ¿Sabe que este caballero es? Como ha dicho Vendedor ambulante Y vendedor de todo Se larga Son muy aplicados Seguro ¿Nos vamos ya? Ajá No se te ocurra ladrar ¿Eh? Corre No, 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 no Corre Me cago en su madre O sea ¿En serio? ¿Tan rápido? ¿Me cago en todo? Morí, dijo usted Me cago en todo No sé ya ni qué decir Cojones En serio Me cago en panini Me tenéis manía Me tenéis manía En serio Me tenéis Mucha manía Pilla, chaval Oh Es más Me da ya Rabia matar siempre a los mismos Esta tía está contenta De la gente muriendo Quería ir por aquí Completamente Es que por un poquito Es que siempre se me dan la vuelta Tío Siempre se me dan la vuelta A lo mejor tenía que haber corrido Ah, no puedo correr Vale Pues me quedo más a gusto A ver aquí ¿Qué es lo que pasa? De todas formas ¿Me los puedo cargar? Bueno, bueno Ya da igual Ya prácticamente da igual Porque no creo que me vean ¿No? Ahora mismo O sí Es que no lo sé Claro que sí Es que Es la máquina Que se da Es que me da igual O sea Ya he perdido una vez Me cago en pan y mi tronco Si es que Y además Siempre lo mismo Salgo de mierda Ya te he matado a ti Hace un rato Cojones ¿Por qué no terminas de morirte? En serio Toma, chaval ¿Dónde está la mujer? ¿Y la mujer? ¡Mujer! ¿Dónde estás, mujer? ¿Y la mujer, tío? Ah, vale Está aquí Vale, vale, vale ¿Dónde coño está? Ahí está Detrás del nota este, chaval Es que no la veía Madre mía Vale Vale ¿Cómo se da la vuelta ahora? Muy bien Qué asco, tío Aunque puede que esté bueno, ¿no? Hablando de chucho Una pinta Ojo Mira que también nosotros Sentarnos al lado De uno de los notas estos Es que somos tontitos ¿Qué cojones? Venga, pues a perseguirlo ¿Por dónde se ha ido? El pringado este Localizar, vale Tenemos que localizarlo Ah, amigo Vale, huellas Pues nada A seguir las huellas O sea Que nosotros Nos hemos terminado La pinta Y ahora, pues Lo estamos persiguiendo Porque, claro Así somos nosotros Si no, no tiene sentido Porque si no Lo veríamos huir A ver si llegamos a Me está haciendo el coro De la patata, ¿eh? A ver El coro Yo siempre digo el coro Aunque sé que es el corro Vale Ahí está el señor A ver Tú, es un normal Pero cárgatelo Filipollas Ahora, Desmond Volvamos con tu ama Ah Que ahora mismo Está completamente sola En una de las tabernas Más peligrosas de Londres Pero si nunca le ha dicho A su padre Lo que siente ¿Cómo iba él a saber? ¡Ostras, chaval! Nunca lo había visto así ¡Qué bueno, tío! Lo único que quiero Es sentirme querido Exacto Vamos Tómese un dulce Oh, Desmond Señor Fry Quiero presentarle a Disculpe, no recuerdo su nombre Don Limpio John el Mamón Ya es hora de volver a casa Tiene toda la razón Señor Fry Vamos, Desmond John el Mamón ¿En serio? Pues le gustará mamar Vaya, Vaya, Vaya Pero si es el paseo a perros No No hagamos nada Que vayamos a lamentar Bueno, yo no voy a lamentar nada ¡A por él! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Ah, Don Limpio también! Pero me cago en todo El círculo hay algunas veces En serio, ¿eh? Que no va Os prometo que Algunas veces, no sé Son cosas raras Porque como veis Se me da estupendamente Bueno, como se me da estupendamente Es que es facilísimo También hay que decirlo A ver, campeón Toma, chaval Ahora voy a por el otro Ahora por mierda Quería ser ¡Epa, chaval! ¿A dónde ibas? Campeón ¡Adiós! No sé qué el mamón John el Mamón, ¿no? John el Mamut A partir de ahora En fin Es que son todos iguales, tío Eso no mola En fin Por cierto Haré una crítica De este juego Escapa con la señora Disraeli Pues escapemos Pues, ya está Muy bien Ojo ¿Veis que se encienden los faros? Pero tenga cuidado El gobierno no puede permitirse Otro escándalo Seré muy discreto Se lo aseguro Como siempre ¿Quién es Dizzy? ¿Quién es Dizzy? ¿Quién es Dizzy? Pues Me ha encantado, ¿eh? En serio Me ha gustado bastante Este paseo, ¿eh? No sé a vosotros Pero a mí al menos Me ha gustado muchísimo Esta señora No por su belleza No por su belleza Obviamente Así que, bueno Vamos a continuar Ya lejó Perfecto Pues nada Ya estamos aquí Y aquí veis Pues una mejora Mejora entre comillas De Assassin's Creed En fin Como ya he dicho Voy a hacer una pequeña Crítica de este juego Una pequeña Una gran crítica Porque hay muchas cosas Que hay que criticar Para bien y para mal, ¿eh? Ojo Ojo Bien Moción de censura Jacob planea asesinar Al conde de Cardigan Vamos a ver Qué tal Porque, ojo Experiencia 4000, ¿eh? ¿Estamos locos o qué? En fin Vamos a jugarlo Y vamos a ver Qué tal se nos está Porque va a ser complicado Por lo menos Va a ser larga Así que vamos allá Oportunidad de muerte única Muy importante Y supongo que habrá que robar Policía corrupto Pues me mola Me mola Esto es bastante chulo Los diferentes puntos, ¿no? Oportunidad de ministro Oportunidad de muerte única Oportunidad de sigilo Y oportunidad de ayuda Así que, venga Vamos a ver Qué tal Por cierto Vamos a ir bajando Bueno Deberíamos bajar O deberíamos Vamos a echar Un pequeño vistazo Primero No vemos a nadie Lo cual me resulta Un poco extraño Así que bajamos No mates a ningún policía Y evita que el blanco Te detecte ¿Vale? Relativamente Dificultad media ¿Vale? No voy a decir Que sea fácil Ni tampoco difícil Media Sin más Así que Vamos a subir Por acá Y un poquito Más arriba Campeón Vale, no puede Bueno, pues por aquí Has entrado En una zona Restringida Muy bien Tenemos que Cargarnos A diferente gente Entre ellas El nota ese ¿No? Vale, vale, vale Aquí ya veo Policías Vamos a bajar Un poquete Y vamos a ver Cómo lo hacemos Bien Ya parece ser Que Bien Perfecto Me cago en 10 Chaval Me cago en 10 No sé Qué cojones Ha pasado ahí Pero yo Me largo O no debería Bueno, ya Madre mía Si es que me voy A las alturas En fin Me he dejado el cofre Ahí abajo Pero lo hemos robado Bien Madre mía Estaba ahí Con mucha atención Vale, pues vamos a entrar Por otra parte Vamos a entrar Por otra parte Por ejemplo Por aquí Por aquí podríamos entrar Así que perfecto Vamos a ver si hay alguien Que lo hay Que lo hay Hay bastante peña Y con el que tenemos Que hablar es ese Pero hay un señor Que no me mola nada Lo típico Que me vea Vale Se va Se va Se va Se va Y yo también me voy Vale Uh A ese Es al que hay que Secuestrar Espérate Espérate Vale Al final Vamos a poder secuestrarlo Creo yo Pero antes Vamos a hablar Con el campeón este Hola Disculpen caballeros Sargento Freddy Averlain De Skopland Yard Saben donde está Teniendo lugar Esa actividad Es cantarosa Vale Pues no puedo seguirlo Porque quiero Quiero secuestrar Al otro A ver No entiendo No entiendo Por qué cojones No 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 A ver A ver A ver Déjame en paz Es que no lo entiendo O sea No entiendo Por qué Me ven Si estoy con la gente Al lado Al lado Tío Me pongo al lado De la gente Y me ve Tío No tiene sentido Fijaos Aquí hay otro Pringado De estos Vale A ver No mates A ningún policía Pero esos no son policías Mierda Me he ido muy arriba Me he ido muy arriba Lol Cagar Vale Allí hay otro Otro no Otros cuantos Vale Tenemos que ir por aquí Genial Cállate Nota se va a dar la vuelta Esta clara Vale Punta la cabecita Calvito de mierder Que te voy a poner un pelito Pelito muy afiladito Vale Evita que el blanco te detecte Lol Vente para acá Chaval Uf A ver A ver Que me estoy poniendo Muy en negocio Dar contraseña Vale Vamos a ver Toma chaval Toma La bala no sé Pero el clavo Uf No hay momento que valga Que luego la lío Habremos del tema Como Oh dios ¿Quién demonios? Oh cállese Toma Venga Cobarde Villano Sí, sí Pero estoy vivo Nadie Imaginó que el héroe de Balaclava No caería en los gloriosos campos de Crimea Sino a manos de un asesino En las esferas del poder Ha terminado ya Me enhorabuena Rufián Por haber logrado Lo que no logró la artillería rusa Ni un tigre de la India Tome su trofeo Y que mal rayo le parta Sí, pero cuénteme más sobre Balaclava Está enfadado Madre mía Vaya personaje Y tanto Y tanto Ay, matar para esto Es que se me quitan las ganas de matar Se me quitan las ganas de asesinar Ay, señor Bueno, pues nada Ya estoy saliendo de la zona de peligro Y también yendo a por un libro Pero bueno Evita que el blanco te detecte Y no mates a ningún policía Mejor No lo he podido hacer Bueno, sí Se podía haber hecho un poquito mejor Pero ha estado bien Ha estado bastante, bastante bien En política Todo, ¿vale? Y ojo porque Aquí va a haber algo, ¿eh? Aquí va a haber algo Ahí está Sean Y bueno Rebeca está Acostada Desmond Era el hijo de nuestro jefe Al principio No me acuerdo con su llamado Todos lo trataban Como si fuese algo Fuera de lo común Para mí Él no se involucraba en nada Que no le afectase Personalmente Pero me había equivocado con él Nos hicimos amigos Pasó por un Martirio Y él Nos salvó a todos Así lo veo yo No puedo disculparme ante él Pero sí puedo hacer otra cosa Seguir su ejemplo Eres un buen asesino Dios mío Joder Hola Ha pasado mucho tiempo Galina ¿Qué coño es esta? Asesina maestra Galina Borolina Esta es polaca, rusa o algo así Está seguro que le gusta el sexo Y mucho Genial Excelentes noticias Y ahora si no te importa Seguir vigilando ¿Por qué mira más arriba De lo normal? Descansa Se acerca una gran pelea Sonia y Rebecca Están a salvo de momento Pero aún confiamos En que encuentras al sudario De momento yo no sé quién soy Bueno pues nada Aquí termina la secuencia 7 Y vamos ya a la secuencia 8 Que parece importante Porque la secuencia 8 Lleva No sé Lleva mostrándose Desde la secuencia 4 Si no me equivoco Incluso antes Y bueno Decir Además creo que es lo último Ya que nos falta Sí Creo que es lo último Para llegar a la secuencia 9 Que será a lo mejor La última No lo sé Pero bueno Decir ¿Qué iba a decir? Se me ha olvidado En fin Bueno Decir lo de siempre Espero que os haya gustado el vídeo Y si ha sido así Pues ya sabéis Un maldito like Por favor Y nada Hasta más ver Adiós